Que no sabe de dónde vengo, y si conoce me está jugando Me gustaría apretarte mis ojos, y que andara con mis mismos zapatos Para que vea lo que yo he vivido, para que pise donde yo he pisado Todos tenemos el mismo camino Todos tenemos el mismo camino En el mundo en el que vivo, la luna es mi compañera Cuando la nube se esconde, y grita la muere de pena Ven yo con verla de nuevo, acompañando a las estrellas Acompañando a las estrellas Que en este mundo no somos iguales, a quien tiene mucha y quien pasa Acompañando por qué Dios lo quiso Por qué tantos males, por qué ya no hay cura con tantas enfermedades Hay cosas que no entiendo, hay niños muriendo Guerras que solo siembran sufrimientos Tiene malditos, malditos Y al rico ese pobre y el pobre por dios zero No tengo bandera, vive en una frontera Distintos los colores, yo vivo a mi manera Si viva tu yo, se refleja el agua Agua del estrecho, deseo para la salva En el mundo en que vivo, la luna es mi compañera Cuando la nube se esconde, mi grita la muere de pena Sueño con verla de nuevo, acompañando a las estrellas Acompañando a las estrellas La libertad que linda es, es pena que sea mentira Yo en la calle sigo preso, paradoja de la vida Si no lo ves tú no lo crees, también dolor no me lo veo Yo también diga, bendito todo Y cada día me sorprende algo nuevo Y se me pregunto por qué no hay remedio En algo tan humano que es la libertad Me gustaría que todo fuera distinto Y que vivamos juntos desde la voluntad Soy de los que procura y respeta a la gente Yo aprecio lo que la vida no da Y el norte azul desde el oeste Que te alineo con la vida En el mundo en el que vivo, la luna es mi compañera Cuando la nube se esconde